A ver tenemos la música de DJ Bazooka, DJ Cherokee Todos los fotobreos que ustedes ya conocen de todos los vídeos de semana Aquí es el Riz ¡Vamos a reservar los compadres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ladras chuchas de esta noche! A ver chavos, el chiflío para las chicas ¡Eso! ¡A las señores acompañadas! El DJ Manos de Seda, DJ Bazooka esta noche ¡Suelve! ¡Ladras chuchas! ¡Suelve! ¡Ladras chuchas! No te explora, no te explora, no te explora... ¡Igay Kuan!